9. EL ENCUENTRO TRAUMÁTICO DE UN ADOLESCENTE Shelley Engel, de 19 años, caminaba por una carretera de Buckerville, Texas, una mañana de 2022, cuando una jauría de 16 perros de diversas razas la atacó brutalmente. Llevaron a la joven al medio de la carretera y en un momento le estaban mutilando las cuatro extremidades a la vez. Un automovilista que pasaba se acercó con su camioneta y la utilizó para ahuyentar a algunos de los perros. Subió a Shelley y pidió ayuda. Los perros todavía estaban en el lugar e intentaban atacar cuando llegaron los socorristas, pero lograron ahuyentar a la jauría. Shelley sobrevivió, pero resultó gravemente herida. En declaraciones a KJAS, el jefe de bomberos de Buckerville, Charles Duckworth, identificó a la dueña de los perros como una mujer llamada Alicia Ferguson. Dijo que los perros de Ferguson han causado problemas continuos en la comunidad. Apenas unos días antes del ataque a Shelley, dos de los caninos intentaron atacar a alguien afuera de una escuela local. Duckworth dijo que las autoridades locales han tenido varias conversaciones con Ferguson sobre problemas en su propiedad. El sheriff del condado de Newton, Robert Barby, emitió una situación contra Ferguson en relación con el ataque y, según se informa, la familia de Shelley planea presentar una demanda en un tribunal civil. La investigación sobre el incidente está en curso. 8. Una intervención lamentable. ¿Sabes que hay algunas peleas en las que deberías mantenerte al margen? Quizás ese fue el caso cuando Annie Nolan intentó separar un par de perros de pelea en Melbourne, Australia, un día de 2019. La popular bloguera vio a los dos caninos enfrentándose en la calle e intervino sin pensarlo dos veces. Hablando en serio, la decisión de Nolan de involucrarse fue encomiable y muy probablemente salvó la vida del perro más pequeño involucrado, que recibió un pinchazo en el cuello. Cuando todo estuvo dicho y hecho, tanto Nolan como los cachorros estaban cubiertos de sangre y heridas. Nolan fue trasladada en un hospital por una mordedura en la mano, pero por lo demás, está bien. Ella describió el ataque como un incidente extraño y dijo que no alberga malos sentimientos hacia el perro más grande, quien, según ella, inició la pelea, ni hacia el dueño del perro, quien supuestamente sufrió algunas heridas graves. En la publicación en las redes sociales, Nolan instó al dueño a comunicarse con ella porque estaba preocupada por su bienestar y porque esperaba que él estuviera dispuesto a cubrir las facturas del veterinario por el cuidado del perro más pequeño. La madre de tres hijos dejó claro a sus seguidores que el dueño hizo todo lo posible para detener el ataque, pero que sucedió de todos modos y que en ese momento tenía al perro atado. Nolan también dejó en claro que no estaba interesada en demandar o llevar el asunto a los tribunales. 7. Peligro para una trabajadora postal. Pamela Rock, de 61 años, trabajaba como cartera en la zona rural de Interlaken, Florida. Durante el verano de 2022, cuando su camión se averió en medio de una subdivisión, los residentes la escucharon gritar pidiendo ayuda y la encontraron en el suelo, siendo brutalmente atacada por una jauría de cinco perros que habían escapado de su recinto cercano. Un miembro de la comunidad disparó su arma al aire repetidamente en un esfuerzo por asustar a los perros, pero estos continuaron atacando a Pamela. Todavía estaba consciente cuando finalmente sacaron a los perros de la escena y cuando llegaron los socorristas, pero su pulso era errático y resultó gravemente herida. Los médicos amputaron el brazo de Pamela y tomaron otras medidas para salvarle la vida, pero lamentablemente falleció a causa de sus heridas. Los vecinos dijeron a la prensa local que los perros que atacaron a Pamela se habían escapado de su recinto semanas antes y habían estado en libertad desde entonces. Su dueño había sido denunciado al control de animales varias veces en el pasado por incidentes en los que las mascotas se soltaban y actuaban agresivamente. Todos los perros fueron sacrificados después de la muerte de Pamela, lo que dejó a algunas personas preguntándose por qué al dueño se le permitió seguir teniendo a los perros cuando parecía haber problemas continuos con la capacidad de la persona para mantenerlos. Cuando se supo la historia, las autoridades aseguraron al público que estaban investigando el incidente, pero no está claro si pudieron responder algunas de las preguntas persistentes en torno a lo que muchos consideraron una tragedia innecesaria y evitable. 6. Cautivos por perros callejeros. La pequeña hija de Tessica Cardine estaba jugando en el patio delantero de su casa en el condado de San Luis, Missouri, un día de 2022, cuando una jauría de seis perros callejeros vino a atacarla de la nada. La niña, aterrorizada, entró corriendo con una herida por mordedura y tuvo miedo de volver a salir durante días. La cámara del timbre de Cardine capturó imágenes de los perros caminando por la casa en los días posteriores al ataque y llamó al control de animales varias veces, esperando que hicieran algo para evitar que la manada deambulara libremente. Para sorpresa, casi todos los funcionarios locales con los que habló dijeron que no podían hacer nada para ayudar. En un caso, un oficial de control de animales dijo que no podía meter más perros en su vehículo. Cuando la estación local KSDK le preguntó por qué no había pedido refuerzos, supuestamente dijo que los refuerzos estaban demasiado lejos. Un oficial de la policía aconsejó a Cardine que disipara los perros y representaban una amenaza para ella, pero ella dijo que no quería disparar cerca de las casas de otras personas o con su hija cerca, lo cual es comprensible. Le dijo a KDSK que varias de sus llamadas al control animal quedaron sin respuesta y que, como contribuyente, esperaba que se hiciera más al respecto. Caradine se sintió especialmente preocupada porque vive en una zona donde los niños caminan regularmente a la escuela. Control de animales dijo que una organización sin fines de lucro se está haciendo cargo del refugio de animales local, que esperan les ayude a controlar la creciente población de perros callejeros. 5. Entrega mortal. Un día de 2022, alguien llamó a la policía después de notar que un camión de reparto de Amazon había estado estacionado al costado de la carretera en la zona rural de Excelsior Springs, Missouri, durante varias horas. Los agentes del sheriff del condado de Ray llegaron y encontraron al conductor muerto en el patio delantero de la residencia donde estaba estacionado. Las heridas del conductor parecían ser consistentes con un ataque de animal y los agentes que respondieron encontraron dos perros en el lugar. Dispararon al pastor alemán y al Mastin porque los perros eran agresivos, aunque no quedó claro de inmediato si el ataque fue la causa de la muerte del conductor. Una autopsia concluyó que lo más probable es que fuera un ataque de un perro, pero que era posible que el conductor, identificado más tarde como Jamie Burnham, de 49 años, experimentara una emergencia médica y luego fuera mutilado por los perros. La despachadora del conductor, Nisha Wright, dijo a la estación local Fox 4 que Burnham era un repartidor veterano que capacitó a otros conductores en seguridad y eficiencia. Dijo que supo que algo andaba mal cuando notó que él estaba solo 10 entregas antes de lo previsto, en lugar de avanzar a su ritmo normal de 30 a 40 entregas por delante. La tragedia llevó a Amazon a mejorar sus protocolos de seguridad al introducir un sistema donde los conductores pueden alertarse entre sí sobre el comportamiento agresivo de los animales durante las entregas. Los clientes también pueden informar a los repartidores que tienen un perro en su residencia y Amazon les insta encarecidamente a hacerlo. Muchas personas piden a la empresa que haga más, mientras que otras se preguntan por qué el despachador de Burnham no lo vio en el mismo lugar durante dos horas y no tomó medidas antes. 4. Ataque en el callejón. Melvina Moore y su esposo Dennis Moore, de 62 años, normalmente hablaban por teléfono varias veces durante su turno mientras ella trabajaba durante la noche en un asilo de ancianos en San Luis, Missouri. Entonces supo que algo andaba mal cuando no pudo comunicarse con él una noche de 2022. Melvina continuó intentando comunicarse con Dennis y finalmente logró comunicarse horas después de que había planeado hablar. Un policía contestó el teléfono, pero dijo que hablaría con Melvina cara a cara. Corrió a casa y le dijeron que Dennis había sido atacado por perros. Lo encontraron muerto en un callejón y sus heridas fueron tan horribles que la policía no dejó que Melvina viera su cuerpo. Esa noche, también un hombre de 92 años fue atacado por perros. En un giro inesperado, una autopsia encontró evidencia de que Dennis pudo haber experimentado una emergencia médica relacionada con el corazón y que pudo haber estado muerto antes de que los perros atacaron su cuerpo. La nueva información frustró a Melvina, quien le dijo a Fox 2 Now que había estado en la oscuridad sobre el caso desde el principio. Dijo que también había recibido historias contradictorias de los investigadores. En un momento, afirmó, le dijeron que los perros que atacaron a Dennis fueron capturados y sacrificados, solo para descubrir que todavía estaban vivos y que su dueño incluso podría recuperarlos porque el ADN encontrado en el cuerpo no coincidía con el del perro. El médico forense indicó que la causa de la muerte de Dennis estaba relacionada con el corazón, pero también dijo que las autoridades estaban tratando de sacrificar a los perros. Es comprensible que Melvina estuviera desesperada por los detalles contradictorios que sentía que estaba recibiendo. Ella culpó principalmente al comportamiento humano por la muerte de su esposo y le dijo a KSDK que cree que los perros agresivos son productos de una mala crianza y que no nacen para actuar de esa manera. 3. EL CRECIENTE PROBLEMA DE LOS PERROS EN GUAM En los últimos años, la isla de Guam, en el Pacífico, ha experimentado una crisis continua de perros callejeros, con una población de mascotas sin hogar que oscila entre 25.000 y 60.000. Mientras tanto, los refugios para animales están abarrotados y luchan por hacer espacio para acoger más rescates. El problema ha empeorado tanto que la alcaldesa de Barrigada, June Blass, lo describió como fuera de control y un riesgo para la vida de las personas. En 2021, el Guam Daily Post informó que los testigos habían visto una jauría de hasta 50 perros deambulando por el área de Tiyan, lo que hizo que los residentes tuvieran miedo de salir a caminar al aire libre. La residente local, Rosie Blass, dijo al medio de comunicación que los perros seguían regresando al área porque la gente seguía alimentándolos. Dijo que, si bien comprende el deseo de cuidar a un animal hambriento, darles comida a los callejeros pone a la comunidad en grave peligro. Según la ley, una persona que alimenta a un perro callejero tres veces se convierte legalmente en su dueño, según el subdirector de Agricultura, Adrian Cruz. Cruz instó a los residentes a no alimentar a un perro callejero, a menos que estuvieran dispuestos a albergarlo y cuidarlo a largo plazo. La declaración no fue muy bien recibida por los grupos de rescate que admitieron haber alimentado a algunos perros callejeros en un intento de ganarse la confianza para poder esterilizar y castrar a los perros. Una cosa está clara, resolver el problema no será rápido ni fácil y requerirá más cooperación entre las personas que por ahora tienen opiniones diferentes. Número 2. Perros callejeros versus gacelas. En 2019, una jauría de perros callejeros de alguna manera entró en un área cercana a una granja en los Emiratos Árabes Unidos y atacó y mató a 13 de las gacelas de arena del propietario. El desafortunado incidente ocurrió en la región más septentrional del país, Ras Al-Qaimah, durante las primeras horas de la mañana. Los trabajadores de la construcción de la zona habían estado alimentando a los perros recientemente, según el propietario de la granja Ali Al-Masrohi. Se acostumbraron a recibir comida y, en palabras de Al-Masrohi, se volvieron voraces. Él dijo a Fierce News que no sabía cómo entraron los perros en el recinto y que ya era demasiado tarde para salvar a sus gacelas cuando se descubrió lo sucedido. Clasificadas como vulnerables por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, las gacelas árabes de arena se encuentran en áreas limitadas en todo el Medio Oriente. Al-Masrohi había estado criando gacelas durante unos cuatro años antes de que las mataran y estaba extremadamente molesto por la pérdida de sus animales, a quienes llamaba a sus bebés. Instó a las autoridades a tomar medidas para controlar las poblaciones de animales callejeros del país. Hablando con Fierce News, el residente local Saif Al-Masrohi dijo que los ataques de perros callejeros al ganado son bastante comunes en toda la zona y que ocurren todos los años. El año anterior, al ataque de las gacelas, perdió cuatro ovejas. Señaló que incidentes como estos causan dificultades financieras a los granjeros, pero culpó más a los humanos que a los perros, diciendo que si los trabajadores estuvieran alimentando a los perros callejeros, deberían haber estado dispuestos a acogerlos de forma permanente. 1. LOS CACHORROS DE PERRO LOBO TIENEN UN FINAL DESAFORTUNADO. Los híbridos de perro lobo a veces se mantienen como mascotas en ciertas partes del mundo, y en Estados Unidos se estima que hay más de 300.000, pero no son una raza reconocida y están prohibidos como mascotas domésticas en algunos estados y regiones porque se los considera animales salvajes. Su estatus híbrido plantea numerosas preocupaciones éticas y de seguridad cuando se trata de criarlos y poseerlos. Por un lado, los perros lobos son propensos a la agresión instintiva, y otros comportamientos impredecibles, y por lo tanto son un peligro para los humanos. Un ejemplo, en julio de 2022, una mujer de 60 años fue mordida en la cara y el cuello por un perro lobo que se creía era su mascota. En los casos de perros lobo que viven en la naturaleza, tener ADN de animal domesticado podría comprometer potencialmente la capacidad natural del animal para sobrevivir, pero estos descendientes híbridos tampoco están hechos para la domesticación o el cautiverio, lo que los deja atrapados entre dos mundos a los que no pertenecen del todo. En algunos lugares, la ley exige que las autoridades sacrificen a los perros lobo para evitar que se deterioren los acervos genéticos distintivos de la especie. Tal fue el caso en Baviera, Alemania, en 2022, cuando los científicos realizaron pruebas de ADN a partir de una evidencia recolectada de ovejas muertas y descubrieron evidencia de una loba y sus cachorros híbridos. Para evitar una mayor mezcla genética, la política del país exige que los perros lobos sean localizados y sacrificados. Es lamentable, pero no parece haber un entorno verdaderamente apropiado para estos animales mitad salvajes, mitad domésticos. ¿Preferirías tener una jauría de perros callejeros viviendo en tu vecindario y que las autoridades no hagan nada? ¿O un vecino que alimenta zorrillos salvajes? Déjame saber tu opinión en los comentarios a continuación. Si disfrutaste el video de hoy, asegúrate de suscribirte al canal. Soy Jesús, gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.